Bueno pues muy buenas gente y bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos al vídeo número 71 de la semana de bonificaciones de GTA Online Y chicos, es la semana más buena que he visto en la historia de GTA Online, la verdad que es la leche, con esta semana vamos a ganar un montón de dinero Bueno, paro ya porque sé que muchos de vosotros me vais a tirar encima, estoy a coña, vale chicos, es una semana muy mala Muy mala y no hace falta que os diga que es lo que hay en bonificaciones para que eduzcáis que es mala La verdad que no recuerdo una semana tan tan mala, pero bueno, los señores de Rockstar es lo que tiene, van intercalando semanas y es lo que hay, solo toca aceptarlo Pero no todo es malo, después de haber hecho un poco el tonto, no todo es malo y quería comunicaros una gran noticia para el canal, gente Y es que voy a empezar a hacer sorteos mensuales para miembros del canal, a ver chicos, vosotros sabéis que cuando os suscribís a un canal, lógicamente lo hacéis de manera gratuita Pero después hay una opción de pago que creo que son unos 5 dólares, no sé ahora mismo lo que es, creo que depende de la región desde donde os suscribáis Pero bueno, digamos que hay una opción de pago por si quieres apoyar aún más a ese creador de contenido, más o menos algo así como las suscripciones en Twitch Seguro que si os digo esto, sabéis de lo que trata Pues bueno, voy a empezar a hacer sorteos con frecuencia mensual, es decir, todos los meses habrá un ganador de entre todos los miembros Para devolveros un poco el apoyo económico que me dais a mí con los miembros del canal ¿Cómo lo vamos a hacer, gente? Pues yo, vamos a empezar a partir de este mes, ¿vale? Este mes ya computa para el sorteo Lo que voy a hacer es a mediados de mes, al principio de mes, voy a echar un ojo a todos los miembros que haya en el canal Dependiendo de los miembros que haya en el canal, pues el premio será más o será menos Y el premio será a elegir por el ganador, es decir, no habrá un premio exacto, no habrá un premio que yo diga es este premio y ya está El ganador me va a decir qué es lo que quiere que yo le regale Lógicamente, cuanto más miembros seamos, más valorado será ese premio Y cuanto menos miembros seamos, pues menos valor tendrá ese premio Para que os hagáis una idea, ya he hecho los cálculos y con los miembros que somos actualmente El premio que de momento se opta, que lo diré en el mes de abril, es de un valor de unos 12 dólares Entonces yo me pondré en contacto con un ganador que lo diré el mes de abril Y el que haya ganado me dirá qué es lo que quiere valorado entre unos 12 dólares, ¿vale? Y nada, yo se lo daré, pues puede ser un código de un juego que os guste que cueste ese dinero Una tarjeta del GTA que cueste ese dinero, unos pagos para el Fortnite o lo que sea, ¿vale? ¿Cuál es la gracia de esto, chicos? Que cuantos más miembros seamos, más dinero podéis optar a ganar Es decir, un premio más valioso podréis ganar Actualmente creo que somos unos 15 miembros, entonces para el mes siguiente Si continuamos con estos miembros, va a haber un ganador de entre esos 15 Que se va a llevar unos 12 dólares en un premio Entonces que sepáis que a partir del mes que viene, es decir, este mes ya computa, ¿vale? Pero para que yo sepa qué valor tiene el premio, tenemos que dejar pasar el mes En abril comunicaré a cuánto asciende ese premio y quién será el ganador A principios de mes, más o menos el 2 o 3 de abril, diré a cuánto asciende el premio Y después días posteriores, el 3 o el 4, diré quién es el ganador, ¿vale? Esto lo vamos a hacer con frecuencia mensual todos los meses Así que chicos, esto es un regalo que os quería hacer yo Para la gente que me apoya haciendo la membresía Y nada, que espero que lo valoréis Porque creo que no todos los creadores hacen esto Y creo que es una buena manera de agradeceros el apoyo constante que me dais esa gente Así que nada gente, no me voy a enrollar más Porque sé que la mayoría del vídeo está siendo de esto Y vosotros lo que queréis saber es las bonificaciones que hay en el GTA Online Así que, vamos a ello Empezamos con puntuación doble Y ya tenemos en un modo adversario llamado recolección También tenemos puntuación doble en las misiones versus Que la verdad, no recuerdo ninguna vez que haya habido puntuación doble en este tipo de misiones Pero bueno, la tenemos en la misión versus Air Force 0 En la misión versus frío para todos En la de calor para todos Y por último, en la de cazadores del aire Si alguien sabe que dinero dan estas misiones en puntuación doble Por favor que lo diga Porque la verdad que no he jugado ni una Y no sé actualmente lo que podrán dar Y esto es lo que me refería al principio del vídeo chicos Que con esto nos vamos a hacer riquísimos Que nadie se lo tome al pie de la letra, ¿vale? Porque es ironía Obviamente es una bonificación bastante mala Porque tenemos el hangar a puntuación doble Si alguien no sabe que dinero da el hangar Os dejaré por aquí arriba un vídeo Y nada, para ver que dinero da Echadle un ojo Y para ver que dinero da esta semana Pues lógicamente lo tenéis que multiplicar por dos todas las cantidades Pero bueno, que os digo yo Que no merece la pena el hangar Porque es un ratio dinero-tiempo Que no es muy rentable La verdad que las misiones del hangar son algo costosas Y no os va a dar para nada beneficio Mejor centraros en otra cosa También tenemos solo por loguear en el juego Dos camisetas gratis Que nos lo va a dar nada más iniciar sesión La de clase 98 roja Y la de clase 98 azul Vamos con los descuentos gente Y como no puede ser de otra forma Han metido descuento en lo que hay puntos dobles En el maravilloso negocio del hangar Así como en todas sus renovaciones Es decir, si queréis modificar algo que tengáis del hangar Pues os va a costar el 50% menos En cuanto a vehículos Tenemos el 40% de descuento En el Strike Force En el Bombusca En el Dirigible En el Laser Y por último En el Hydra Y en cuanto a la carrera Premium Se llama Descenso de Montaña Y está solo disponible para motos Y la Contrarreloj Es la de Ford Zancudo Y está situada en este punto del mapa de los Santos Y nada gente Pues hasta aquí las bonificaciones ¿Qué os ha parecido? Son buenas eh La verdad que esta semana Estoy seguro de que muchos de vosotros Vais a quemar el juego De tanto jugar De tanto dejaros la piel A ganar dinero en el GTA Online La verdad Que creo que están bastante bien Bueno, fuera de bromas chicos Creo que esta semana es bastante mala Como todos podéis comprobar Y es bastante obvio Y nada que añadir Creo que es lo que viene haciendo Rockstar Desde hace mucho tiempo Después de unas semanas un tanto buenas Aunque bueno La semana pasada no fue tanto Viene una algo peor Pero sin duda creo que nos tendrán preparado Algo bueno Para dentro de unas semanas O quien sabe Si un inminente anuncio De un nuevo DLC Ojalá sea así Deciros chicos Que antes se me olvidaba decir Que el ganador de los sorteos mensuales Lo diré tanto por Twitter Como por Discord Como en la pestaña de comunidad Y nada Que si tenéis alguna duda En cuanto al vídeo En cuanto a las bonificaciones O en cuanto al sorteo Que me lo digáis en los comentarios Y nada Que vamos a ir dejando el vídeo ya por aquí Por favor Dejadme un like Si os ha gustado Suscribiros si no lo estáis Para enteraros de todo Y nos vemos En los siguientes vídeos Adiós Chau Chau